Con su permiso, señor presidente. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi. Buenos días, compañeros diputados, autoridades presentes y público en general. Mi nombre es Silvana Ceballos Canto, soy de sexto A, estudiante del Colegio Alexandre de Cancún, Quintana Roo, y vengo representando al octavo distrito. Hoy vengo a hablarles sobre el tema Recuperando los Valores Universales. Los valores nos dan una comunidad pacífica y armónica. Muchas de las personas en México conservan valores como la ética, la integridad y la honradez. Pero en el país estos valores no prevalecen. Mírenos, México es un país lleno de oportunidades. Tiene sitios arqueológicos impresionantes y su biodiversidad te deja bloque abierto. Sin embargo, está corroído por la corrupción, la deshonestidad y la desigualdad. México está aprendiendo sus valores. Si Benito Juárez viviera, sentiría una profunda tristeza. ¿Realmente visualizamos a nuestro México así? Estamos tan llenos de avaricia y soberbia que no nos damos cuenta del daño que nos hacemos a nosotros mismos. Antes, nos ayudábamos mutuamente. Cooperábamos uno con el otro. Hoy en día, las guerras, la violencia, entre otros factores, nos han influenciado y consumido de adentro para afuera. México merece ser salvado. Cada quien tiene que poner su granito de arena. Organizaciones como la ONU hacen todo lo que pueden para atraer la paz. Pero sin nuestra ayuda y colaboración, esto no se logrará. ¿Y qué hay de la desigualdad? La distinción de casa y discriminación hacen que cada día nos sumamos más en nuestro egoísmo, egocentrismo y envidia. Cada día nos hundimos más en ignorancia y en oscuridad. Siempre nos dicen que podemos ser lo que queramos. Pero con la discriminación de género, el racismo y la distinción de casta, ya no estamos tan seguros. Lugares como Chiapas y el Estado de México es donde se puede apreciar la distinción de castas al máximo. Nosotros vivimos en una sociedad privilegiada, pero hay muchas personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros y no nos molestamos en fijarnos o ayudarlos. Por favor, les pido a que me ayuden a que esto acabe. Tengo 12 años y me gusta pensar que me faltan muchos más por vivir. Yo quiero un mundo, un México, donde no importe tu color, religión o costumbres. Que los valores sean parte de la vida cotidiana de las personas y que al tratarnos como iguales, nos demos un abrazo de paz y armonía. Como escribió alguna vez alguien en un periódico, Quiero un mundo de paz, un mundo sin corrupción, sin la mentira falaz ni la sombra de opresión. Que en las casas no hayan puertas, que en los huertos no hayan bardas, que no haya distinción de castas ni discriminaciones absurdas. Que Oriente y Occidente dense un abrazo de paz, concilien Medio Oriente y dejen la lucha atrás. Pero solo disbarío, ya nadie quiere parar. Son como las aguas de un río, cuyo destino es el mar. Muchas gracias. Eso es cuanto, presidente.